No vengo ni more Me da lo mismo quedarme o seguir De andar trepando hasta el cielo Perdí conciencia del suelo Y me cansé de vivir No vengo ni more Me da lo mismo quedarme o seguir De andar buscando un destino No tengo tierra ni nido No tengo donde vivir Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando uno vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando uno vive para soñar No vengo ni more Me da lo mismo que darme o seguir De andar trepando hasta el cielo Perdí conciencia del suelo Y me cansé de vivir No vengo ni voy Me da lo mismo que darme o seguir Pues al cambiarme la suerte Ya nadie quiso quererme Y lo enseñaron así Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando no vive para soñar Nadie me espera en ningún lugar Perdí mi vida queriendo dar Qué triste se hace la realidad Cuando no vive para soñar La 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 Gracias por ver el video.